Dicen la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tu eres decente Que dos seres distintos No se pueden creer Pero yo ya te he visto Y no te olvido Y si vienes conmigo Es por amor Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé quién me quieres Como te quiero Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Y vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicias Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Donde nadie nos diga Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Y vámonos Y vámonos Alejados del mundo Alejados del mundo Donde no haya justicias Ni leyes Ni leyes No más nuestro amor Alejados del mundo Alejados del mundo